Bueno, pues bienvenidos a todos y gracias por acudir a esta primera charla del Instituto Juan de Mariana de este año. Empezamos las charlas en la Universidad Francisco Marroquín, que lo primero, pues agradecer evidentemente el espacio del rector Arturo Fabra por dejarnos este espacio hoy. Un día complicado de lluvia y manifestaciones detractores, pero bueno, yo creo que merece la pena acudir hoy aquí. Empezamos este nuevo ciclo de conferencias con Javier Vinós. Y cuando le he preguntado cómo quería que le presentara y me he enseñado su currículum, pues yo me he quedado totalmente abrumado. Yo creo que lo más relevante es que, bueno, pues ha trabajado en infinitud de investigaciones académicas, es doctor en bioquímica, biología molecular, si no me equivoco. Y, pues bueno, le gusta mucho y ha tratado mucho el tema del medio ambiente, que es lo que nos trae hoy, ¿no? Sobre todo es la presentación de su libro Resolviendo el puzzle climático. Y, por cierto, trae un montón de libros, pues si alguien quiere comprarlos. Y no le voy a robar más tiempo, así que, bueno, vamos a ver, tiene una presentación sobre más o menos 45 minutos. Sí, quizá un poco menos, no, no tanto. 45 minutos como mucho. Realizará la presentación y luego, pues abriremos un turno de preguntas para que quieras preguntar cualquier cosa, pues que sea totalmente libre de hacerlo, ¿vale? Muy bien. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Juan Navarrete, su amable presentación. También quería agradecer a Gabriel Calzada, que es el presidente del Instituto Juan de Mariana y rector de la Universidad de las Espérides, por escribir el prólogo del libro que presentamos hoy. Y también quería agradecer a la Universidad Francisco Marroquín, pues por prestar sus instalaciones para este acto de hoy. También quería agradeceros a todos los presentes vuestra asistencia para escuchar la charla que os voy a dar esta tarde. Bien. Las sociedades occidentales tienen un serio problema. El problema estriba en que nuestra civilización industrial se sustenta en el consumo de combustibles fósiles, que básicamente es donde obtenemos una gran parte de nuestra energía. Y en las sociedades occidentales hay una creencia generalizada a todos los niveles que las emisiones de CO2 producidas por la combustión de estas fuentes de energía son responsables de alterar el clima y constituyen un riesgo existencial inaceptable. Y el problema proviene que no solamente no ha sido posible reducir el uso de estos combustibles desde que la ONU en el año 1992, en su Convención Marco sobre el Cambio Climático, estableció que todas las naciones de la Tierra debían reducir el uso, sino que de hecho ha aumentado en un 60% desde entonces. Básicamente, la mitad del CO2 que ha emitido la humanidad se ha emitido en los últimos 30 años, es decir, desde que la ONU dijo que había que dejar de emitir. Se intenta convencer por todos los medios a la gente de la realidad, urgencia e importancia del problema climático mediante una campaña constante en los medios y el desprestigio de todo aquel que opine de otra forma. A pesar de ello, más de la mitad de la humanidad, incluyendo los gobiernos de Rusia, China e India y la mitad de la población de Estados Unidos, no están de acuerdo. Y entre los que están convencidos de la gravedad del cambio climático crece la desesperación y el radicalismo ante la falta de progreso tras 28 reuniones anuales del clima. Como biólogo, yo soy consciente desde los años 80 del cambio climático que está teniendo lugar. Es evidente e innegable y la naturaleza responde a este cambio climático, pero en general de forma positiva. Desde hace 40 años, leer artículos científicos forma parte de mi rutina. En estos artículos lo que importa son los métodos y los resultados, mientras que las opiniones de sus autores no constituyen ciencia y carecen de importancia. Esto a la gente normalmente le cuesta entenderlo. En ciencia lo único que importa es la evidencia. Las opiniones de los científicos no importan en absoluto. Y ahí me incluyo yo también. Mis opiniones no importan en absoluto. Lo que importan son las evidencias. Pero la ciencia es tremendamente inaccesible para la gente, por toda esta serie de razones que detallo en la diapositiva. A finales de 2014 decidí investigar el cambio climático, irónicamente movido por la preocupación por sus consecuencias de las que ya se hablaba. Se llevaba hablando ya mucho tiempo. Y yo lo he hecho como científico a base de consultar miles de artículos científicos. Mi doctorado en ciencias me permite investigar sus bases científicas y me he descargado cientos de registros climáticos de todo tipo que he analizado de múltiples formas. En vez de tratar de encajarlos en una explicación predeterminada, como hacen los climatólogos, yo he permitido que sea la evidencia la que me guíe hacia la respuesta sin elegir una respuesta predeterminada, es decir, siguiendo el método científico. Para mi sorpresa, la evidencia acumulada de miles de estudios de los climatólogos dice algo muy distinto de lo que nos cuentan las instituciones oficiales. Y es mi deber como científico comunicar mis hallazgos al resto de los científicos y a la sociedad. Y por ello, en mi primer libro se trataba fundamentalmente de comunicar lo que la evidencia apoya, en mi opinión, sobre el cambio climático a lo largo de la historia de la Tierra, concretamente, centrándome sobre todo en el último millón de años. Y a mí es importante que diga que no me mueve ninguna ideología. No tengo vínculos ni intereses con ningún grupo o entidad. Y a mí nadie me paga por sembrar dudas respecto a la causa del cambio climático. Yo siempre he querido ser científico y a mí, en ciencia, me interesa muchísimo. Me hice biólogo molecular, por mi amor por la vida, pero hay muchas causas científicas que me interesan. Y mi único interés en este tema es averiguar lo más posible de por qué y cómo cambia el clima. Tampoco me mueve el dinero y mi primer libro, que es extenso y complejo, que tiene más de 199 gráficos y más de 700 citas bibliográficas, y que me llevó varios años escribir, se vende por 4 euros, de los que yo solo me llevo uno. Y también puede conseguirse gratis en la dirección que pongo en la diapositiva y más de 7.000 personas se lo han descargado ya gratis. A mí, personalmente, me da igual cuál sea la causa del cambio climático. Me da igual que sean nuestras emisiones, que sea el Sol o que sean los rayos cósmicos. Yo soy absolutamente independiente y no me caso con nadie ni me dejo influenciar por nada. Simplemente estudio el problema científico más fascinante de nuestro tiempo. Y es un problema extraordinariamente complejo del que ignoramos muchísimo y en el que no hay expertos, porque abarca muchísimas disciplinas científicas y el nivel de especialización de los científicos hoy en día es tan grande que solamente saben mucho de cosas muy pequeñas, mientras que del resto tienen que fiarse de lo que dicen otros científicos. Nadie se dedica a leer de todas estas disciplinas y a integrar las evidencias de una forma objetiva y sin presuponer nada, que es lo que yo intento. Un físico atmosférico no sabe de paleoclimatología y un paleoclimatólogo no sabe de oceanografía. Los científicos que leen mis libros me cuentan que han aprendido mucho de ellos porque yo abordo todos estos temas de forma crítica, hablando de lo que se sabe y de lo que no se sabe. Soy consciente de que lo que yo digo es contrario a lo que dicen la gran mayoría de los científicos que se pronuncian al respecto, las instituciones académicas, el IPCC, los gobiernos y la ONU. Pero yo no tengo ningún interés personal en este tema y defiendo lo que la evidencia que he analizado revela, que es la mejor manera de estar en el lado correcto de un debate científico, ceñirse exclusivamente a la evidencia y dejar cualquier ideología y cualquier idea preconcebida fuera del debate. La mayoría de los científicos están convencidos de que los cambios en el CO2 son responsables de los cambios en la temperatura por dos razones, por nuestro conocimiento del efecto invernadero y por la asociación que el CO2 y la temperatura presentan en los registros de la Antártida durante el Pleistoceno, desde hace 800.000 a 12.000 años. Como casi nadie sabe mucho del clima, todos suponen que los demás sí saben de lo que hablan, como lo suponía yo antes de ponerme a investigar el tema en profundidad. Y la noción de una crisis climática de origen humano la inicia la ONU en 1988. Hasta entonces, el número de científicos que se dedicaban al cambio climático era muy pequeño, de unos pocos cientos. Como podemos observar en esta gráfica, en la curva negra vemos el número de artículos publicados anualmente sobre el cambio climático. Y en 1987, la ONU cosechó un gran éxito con el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono. Y tenía un gran interés por abordar otro problema científico global de largo recorrido que le permitiera continuar con un papel relevante en la escena mundial y perseguir sus objetivos. Esto es fácil de comprobar porque el único cambio climático que interesa al IPCC y a la ONU es el de origen humano y rechazan sin pruebas que haya una contribución natural importante. En el tema climático, la ONU asume que el fin justifica los medios. Sé que a los que osamos contradecir el dogma imperante nos atacan y nos llaman negacionistas. Que es una palabra que en ciencia no tiene cabida. Porque la ciencia es un debate de ideas que avanza en base a destruir las creencias anteriores. Por ello, para mí no es un insulto, ya que ello me hace estar en compañía de los más grandes científicos de la historia. Galileo, que negó que la Tierra fuera el centro del sistema solar. Darwin, que negó que las especies fueran creadas y que el origen del hombre fuera distinto. Alfred Wegener, que negó que los continentes permaneciesen inmóviles. Milutín Milankovic, que negó que las glaciaciones y los interglaciares se debieran a cambios en el CO2. Albert Einstein, que negó que el tiempo y el espacio fueran absolutos. Todos ellos y muchos otros se enfrentaron a las creencias generalizadas de su época y la ciencia terminó dándoles la razón, a veces décadas más tarde. Varios de ellos redujeron la importancia del hombre frente a las fuerzas naturales, atacando el antropocentrismo. Y el pensar sin pruebas que el clima, los fenómenos atmosféricos y el nivel del mar dependen de nosotros y nuestros actos, no deja de ser un nuevo antropocentrismo. El deber de todo científico es cuestionar todo aquello que no está sustentado en la evidencia. Y la mayor parte de lo que se cree y dice del cambio climático no está sustentado en la evidencia. Tras nueve años de estudio, el doble de tiempo que me llevó a obtener mi doctorado en ciencias, lo que yo he encontrado es que el cambio climático reciente tiene su origen hace 200 años, mientras que el fuerte incremento en nuestras emisiones tiene tan solo 70 años. El cambio climático tiene un fuerte componente natural que sigue actuando. A pesar de que el IPCC dice que no es posible que el sol tenga un papel destacado en el cambio climático, las pruebas de dicho papel son extraordinariamente sólidas y la bibliografía científica está a rebosar de artículos que lo defienden y que el IPCC ignora de forma torticera. Esto, como digo, lo defienden numerosos científicos, no públicamente, sino en sus artículos, mostrando las evidencias. Pero yo he ido un paso más allá. Hay múltiples estudios publicados en las mejores revistas en las últimas décadas que establecen el efecto del sol sobre fenómenos muy diversos como el niño, la circulación atmosférica, la temperatura del océano, la rotación de la Tierra, el vórtice polar y la temperatura del Ártico. Toda esta evidencia, junto con la evidencia de cómo ha cambiado el clima en el pasado, apoya que el clima responde a los cambios en la actividad del sol cambiando la cantidad de calor que se transporta desde el ecuador hacia los polos. La gran mayoría no ha oído hablar de este transporte de calor, pero es el factor principal de todo lo que consideramos el clima, la temperatura, la precipitación, las nubes, el viento... El transporte de calor y el bajo efecto invernadero en los polos son clave para el cambio climático. La parte de la Tierra que se orienta hacia el sol recibe la mayor parte de su energía y en este gráfico la mostramos durante el invierno en el hemisferio norte. Y esta parte que recibe la mayor parte de su energía emite menos de lo que recibe, lo que crea un exceso de energía que se indica en la figura en color rojo. El resto del planeta emite más energía de la que recibe, creando un déficit de energía que se muestra en azul, que es mayor sobre el polo que al estar en invierno no recibe ninguna energía del sol. Este déficit nos llevaría a enfriarnos cada vez más fuera de los trópicos durante el invierno si no fuera porque el transporte de calor, representado por las flechas púrpura, traslada el exceso de energía a las zonas con déficit. Sin este transporte de calor no se podría vivir fuera de los trópicos y todo lo que llamamos clima depende de este transporte. Pero este transporte de calor afecta a la energía de la Tierra. El efecto invernadero no es homogéneo sobre el planeta, puesto que depende fundamentalmente del vapor de agua y no del CO2. La cantidad de vapor de agua se indica en la parte de la derecha de la figura. El efecto invernadero es muy fuerte en los trópicos y muy débil en los polos en invierno, donde la atmósfera no contiene casi agua y es la más seca del planeta. Es como una manta que deja al descubierto la cabeza y los pies. El calor que se transporta a los polos escapa allí con más facilidad al espacio y eso es lo que representa la flecha roja. Por ello, si se transporta más calor a los polos, el planeta se enfría y si se transporta menos calor, se calienta. Este efecto regula la pérdida de calor en invierno y a través de ello el clima de todo el planeta. Como detalle en el libro, hay múltiples pruebas que lo apoyan. Un mecanismo similar regula la temperatura del motor de un coche, dirigiendo más calor hacia el radiador mediante el circuito de refrigeración y el ventilador cuando el motor se calienta y menos cuando se enfría. Nuestro planeta tiene dos radiadores que regulan su temperatura, pero el radiador del Ártico es más importante para el cambio climático debido a la disposición de los continentes. Esta teoría no excluye que el clima cambie también por otros mecanismos, como el incremento de CO2, pero las pruebas de que el transporte de calor juega un papel importante son sólidas y ello conlleva que nuestras emisiones no sean tan importantes para determinar el clima del futuro. El libro que presentamos hoy va dirigido a un público general con interés por conocer que la ciencia del clima no es como nos la cuentan y con cuatro niveles de lectura para que cada lector llegue hasta donde sea capaz de comprender en un tema tan complejo e interesante. Quien se lo lea sabrá más del cambio climático que cualquier político, periodista, tertuliano e incluso el secretario general de la ONU. El libro está publicado ya en tres idiomas y se está traduciendo a tres más. Cada edición viene prologada por una personalidad relevante en dicho idioma del mundo científico o académico. En el caso de la edición española, por Gabriel Calzada, rector de la Universidad de las Espérides, presidente del Instituto Juan de Mariana y de la prestigiosa Sociedad Internacional Montpelerin. En su prólogo, el profesor Calzada hace énfasis en los riesgos de una transición energética basada en un conocimiento incompleto del cambio climático. ¿Y qué es lo que no he encontrado en estos nueve años de estudio? No he encontrado evidencias claras de que nuestras emisiones sean responsables de la práctica totalidad del cambio climático, como afirma el IPCC. Esto puede parecer sorprendente y, de hecho, a mí me sorprendió mucho que durante el examen de miles de artículos no aparecieran dichas pruebas, a pesar de que la mayoría de los científicos así lo creen. Y todos sabemos que, en el fondo, esto es verdad, porque tras 35 años de insistencia constante con el cambio climático, si dichas pruebas existieran, nos las habrían contado y las sabríamos todos. Y, como digo, no están ni siquiera en la literatura científica. Por ejemplo, cuando hablamos de la teoría de la relatividad de Einstein, pues es que las pruebas nos las han contado y las sabemos. Cualquiera que esté un poco interesado puede saber que cuando hay un eclipse se puede observar que la luz de las estrellas se ve curvada por la gravedad del Sol. Y esto es evidencia de la teoría de la relatividad. También se han detectado hace unos años las ondas gravitacionales que la teoría de Einstein predice. Es decir, cuando se encuentran las pruebas, sí nos las cuentan. Sin embargo, en el cambio climático, dichas pruebas no se nos han enseñado. Yo a veces pregunto a la gente, bueno, ¿y dónde están las pruebas? ¿Tú qué pruebas conoces de que el cambio climático lo causan nuestras emisiones? Y nadie me sabe contestar. Nunca nadie me ha dicho, no, no, es que las evidencias son esta, esta y aquella. Yo las he buscado también en la literatura científica y tampoco las he encontrado. Lo más que me dicen es, bueno, es que con todo esto que emitimos a la atmósfera algún efecto tiene que tener, ¿vale? Pero es que la ciencia no se basa en convencimientos, la ciencia se basa en evidencias y el efecto puede ser mucho, poco o ninguno, no lo sabemos. Y si no lo sabemos y no se sabe, porque no se sabe el aumento de CO2 cuánto calentamiento provoca. Es algo que se lleva estudiando durante décadas y todavía no se sabe. Y en lugar de estas pruebas, que a todos nos gustaría ver antes de empezar a cambiar nuestros hábitos de vida, nos ofrecen tres indicios muy claros de que dichas pruebas no existen. Y esto es lo que hace que mucha gente no termine de creerse en la emergencia climática. La primera es el consenso climático del que nos hablan, usando siempre un porcentaje muy alto, como si fuera un anuncio. El consenso es una palabra política, no es una palabra científica, porque la ciencia no requiere de consensos, sino de pruebas. A nadie se le ocurre la tontería de decir que hay un consenso científico sobre la ley de la gravedad. Si hace falta consenso es que no hay pruebas suficientes. La segunda es el apelar a las emociones en vez de a la razón. El salvar el planeta, el evitar una extinción masiva, el proteger el futuro, son llamamientos a los que nadie se puede oponer, dado que nadie quiere lo contrario. Pero que no tiene ninguna conexión con las causas del cambio climático. Indica una campaña de propaganda porque la gente responde mucho mejor a las emociones que a la razón, particularmente los jóvenes. La tercera es el desprestigio mediante el ataque personal a quien argumente algo diferente al dogma climático. Se inventan términos como negacionista que no tienen cabido en la ciencia, porque la ciencia es un debate de ideas que avanza siempre mediante la destrucción de las creencias anteriores. Igual que las leyes de Newton se demostraron incompletas, y otros avances nos han hecho cambiar la manera en que entendemos el universo, la física subatómica o la naturaleza de la vida, casi todo lo que creemos saber hoy en día se demostrará erróneo o incompleto. Y ello incluye especialmente a la ciencia del cambio climático, que es muy joven y donde las sorpresas se producen con asiduidad. La razón por la que yo me puse a investigar el clima y he escrito este libro es porque me di cuenta de que la información que recibimos a través de los medios no coincide con la evidencia publicada por los científicos. En lugar de incidir sobre los aspectos científicos, que el libro explica muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio participativo, si os parece, para contrastar la información que recibimos a través de los medios con la evidencia científica disponible. Dado que en esta audiencia hay un grado de conocimiento y escepticismo mayor que la media, probablemente, recomiendo que cada uno piense también en lo que respondería el 99% de la gente, que todo lo que sabe del cambio climático es a través de la televisión y la prensa, lo que esta gente respondería a las siguientes preguntas que os voy a plantear. Voy a dar tres opciones para cada pregunta y seguidamente daré cuál es la respuesta y dónde está la evidencia que demuestra esa respuesta, para que veáis el contraste tan grande que hay entre la evidencia científica real y la información que recibimos. La primera es con respecto al Ártico. El Ártico se está fundiendo, nos llaman diciendo, hay campañas de Greenpeace. ¿Cuánto ha disminuido el hielo del Ártico en los últimos 16 años? ¿Entre 2007 y 2023? A. 0% B. 16% C. 29% La respuesta, ya habéis elegido la respuesta que queréis, la respuesta correcta es A. 0%. Hace 16 años que el Ártico no se funde. En esta gráfica tenemos la extensión del hielo del Ártico a lo largo del año en millones de kilómetros cuadrados, para el año 2007 en negro y para el año 2023 en rojo. Y como podéis ver, no hay una diferencia significativa. Si nos fijamos en el mes de septiembre, que es el mes en el que menos hielo hay en el Ártico, podemos analizar cómo ha sido a lo largo de estos 16 años en la siguiente gráfica y podemos ver que la tendencia, que es la línea negra, no muestra ningún descenso en la extensión del hielo Ártico en el mes de septiembre a lo largo de estos últimos 16 años. Por lo tanto, tenemos que hace 16 años que el Ártico no se funde. Y esto estoy absolutamente convencido de que no lo habéis oído en ningún periódico, ni en ninguna televisión, ni en ningún sitio donde se hable de estas cosas. Vayamos con los osos polares, el animal icónico del cambio climático. Se estima que en 1960 había entre 5 y 15.000 osos polares. ¿Cuántos quedan ahora? A, más de 27.000. B, entre 5 y 10.000. O C, menos de 4.000. La respuesta correcta es la A, más de 27.000. Aquí en esta foto podéis ver a un oso polar comiéndose su comida favorita, que es un bebé de foca. A mediados del siglo XX se cazó con intensidad a los osos polares del Ártico. Todo el que tenía un rifle y pasta para pagarse un viaje hasta el Ártico se podía volver con una estupenda alfombra. Pero en el año 1973 se firmó el Tratado de Oslo entre las cinco naciones que tienen los osos polares, limitando estrictamente la caza de osos polares, y desde entonces el número de osos polares no ha dejado de aumentar. Y no parece que les afecte la pérdida de hielo marino que ha tenido lugar en los años 90 y principios de los 2000, no parece que les haya afectado significativamente. Vayamos con la subida del nivel del mar que amenaza nuestras playas. Hace cuatro o cinco días salió un artículo en La Vanguardia hablando de esto y diciendo que España se va a quedar en pocos... Lo dijeron en el 2000, lo siguen diciendo. España se va a quedar dentro de poco sin playas y las ciudades costeras inundadas. ¿Cuánto ha subido el nivel del mar en España desde 1960? Es decir, en los últimos 60 años. A, más de un metro. B, 48 centímetros. O C, menos de 10 centímetros. La respuesta correcta es la C, menos de 10 centímetros. La subida del nivel del mar es inapreciable para la mayor parte de la gente. Estas casas no se puede estar más expuesto a la subida del nivel del mar. La foto de la derecha la tomé yo y os puedo asegurar que la gente que vive ahí no está para nada preocupada con la subida del nivel del mar. La subida se mide a través de los mareómetros, que son unos instrumentos que miden la altura de las mareas, la marea baja, la marea alta y cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Y si tomamos la media de los mareómetros de Santander, La Coruña, Vigo y Alicante, que sería la línea negra de ahí, podemos ver que en los últimos 60 años la subida del nivel del mar es de menos de 10 centímetros en España. Una subida de un centímetro y medio cada 10 años, como podéis comprender, es muy difícil de percibir. Y realmente yo no creo que constituya un problema insoluble para nosotros. Pero bueno. Los incendios. Obviamente nos dicen todo el tiempo que los incendios se están agravando con el cambio climático. Y cada verano cuando hay incendios, pues inmediatamente hablan del cambio climático. Entre 1998 y 2015, la superficie del planeta que arde cada año A ha aumentado en un 12%, B ha aumentado en un 42% o C ha disminuido en un 24%. Y la respuesta correcta es la C, ha disminuido un 24%. Los incendios se pueden observar desde los satélites y la NASA nos informa que la mayor parte del globo, incluida la Península Ibérica, la tendencia es negativa, mostrada por el color azul. Y el área global muestra un descenso sostenido quizá sea porque la mayoría de los incendios, como muy bien sabemos, tienen una causa humana, no climática. Y en España, los incendios desde 1980, la superficie que se quema cada año, ha disminuido en un 70%. Sí, obviamente en los años 80 y 90 quizá el tema de los incendios no se llevaba tan bien, pero si analizamos desde el año 2000, es decir, todos los años de este siglo, nos encontramos con que el descenso es de un 20%. Es decir, la superficie quemada en España sigue descendiendo. Estos son datos oficiales de la Unión Europea. Y luego la sequía, obviamente, estamos en... Este es un problema real que tiene España, que lo tiene desde siempre, porque la sequía aquí siempre ha sido pertinente. Entonces, la precipitación media anual en la España peninsular en los últimos 60 años, A, ha sufrido una reducción significativa, B, no presenta cambios significativos, o C, ha experimentado un aumento significativo. Y la respuesta correcta es la B, no presenta un cambio significativo. Los datos oficiales de la AEMET no muestran una tendencia clara en la precipitación de la España peninsular, pero dada la variabilidad, unos años húmedos al principio de la serie y unos secos al final, pueden dar esa impresión. Pero lo que podemos hacer es calcular la precipitación anual media para cada década. Y ello nos muestra que, efectivamente, los años 60 y los 70 fueron décadas más húmedas, pero las más secas son los 80 y los 90, no las más recientes en el siglo XXI. En un país de sequías pertinaces como el nuestro, es muy fácil culpar al cambio climático cuando el consumo ha aumentado, las infraestructuras no lo han hecho y la gestión del agua es deficiente. Entonces, siempre que nos hablan de la sequía, nos hablan de los pantanos, pero no nos hablan de la precipitación porque la precipitación no muestra una tendencia significativa que se pueda achacar al cambio climático. Vayamos con la desertización. Siempre nos dicen que España es un país especialmente sensible al cambio climático por el riesgo de desertización. En los últimos 120 años, la superficie arbolada de España ha aumentado considerablemente, B. Se ha ido reduciendo progresivamente, o C. Ha disminuido considerablemente. Y la respuesta correcta es la A. Ha aumentado considerablemente. La expansión de los bosques en toda Europa en el último siglo es espectacular. En la imagen lo vemos en verde oscuro en un estudio de 2014 de una universidad holandesa. Las causas fundamentales son el abandono de las tierras de labranza y de pastos, el aumento de la temperatura y el aumento de CO2. Podemos decir que no ha habido tantos árboles en España en mucho tiempo. Y este incremento de la masa vegetal no tiene lugar solamente en Europa. Es a nivel de todo el planeta. Los satélites son capaces de medir la absorción en la longitud de onda de la clorofila. Y con ello proporcionan una medida de la superficie foliar del planeta y de su cambio a lo largo del tiempo. Y dicha superficie se está incrementando notablemente en el planeta, como muestran las zonas verdes de la imagen. Los principales factores de este enverdecimiento del planeta son el calentamiento y el aumento de CO2. El planeta se está volviendo más productivo para la biosfera, lo que beneficia enormemente a las plantas y a los animales. Vayamos con los huracanes y las tormentas, que además ahora a las tormentas también se les pone nombre, con lo cual, claro, todo parece como que va peor. La frecuencia e intensidad de huracanes y tormentas en los últimos 50 años A ha aumentado, B no presenta cambios significativos O C ha disminuido Y la respuesta correcta es la B, no presenta cambios significativos. La energía cinética de huracanes y tormentas tropicales se mide a nivel global desde hace 50 años y en este tiempo no presenta una tendencia significativa. Al aumento entre mediados de los años 70 y mediados de los 90 ha seguido una disminución que continúa en la actualidad. Ni hay más huracanes ni se están volviendo más violentos. Más bien al contrario. Y vayamos con las islas del Pacífico que se están hundiendo. Tenemos varias naciones formadas por islas que se alzan solamente unos pocos metros sobre el nivel del mar y al parecer están muy preocupados porque desaparezca su nación entera. Entonces, en las últimas décadas las naciones islas del Pacífico e Índico han A, disminuido su superficie, B, mantenido su superficie o C, aumentado su superficie. Y la respuesta correcta es la C, aumentado su superficie. La gente dice, bueno, ¿cómo es posible que subiendo el nivel del mar estas islas estén creciendo? Es que hay que recordar que estas islas las crean organismos vivos que son los corales y que obviamente son capaces de adaptarse a los cambios de nivel del mar o se hubieran extinguido durante la última desglaciación cuando el nivel del mar subió 120 metros. Entonces, las islas están creciendo. Y su superficie es muy fácil de medir a partir de fotografías aéreas y de satélite. Y lo que se observa es que la mayoría de ellas están creciendo. En esta foto aérea de 1943 de la isla Ye en el archipílago de la Smarshal quisiera que os fijarais en esos lóbulos que presenta por la parte de arriba ese canal que la divide en dos y en la punta en la que termina la isla. Os voy a superponer ahora una fotografía de satélite reciente para que veáis el aspecto que tiene ahora mismo y podéis observar que su crecimiento se aprecia claramente. Pero esta isla no es una excepción porque obviamente estos estudios se hacen a nivel global de todas las islas. Y en esta gráfica que os muestro que es de un estudio del año 2018 cada punto de esta gráfica representa una isla. Los círculos negros son las islas Marshall los círculos rojos son las Maldivas los triángulos negros son Kiribati. Entonces cada punto es una isla y en el eje vertical se presentan los valores por encima de cero indican que la isla está creciendo en las últimas décadas y los valores por debajo de cero indican que la isla está encogiendo en las últimas décadas. Entonces si está cambiando entre un 5% y un menos 5% se considera que la isla está más o menos estable. Por debajo de eso la isla se contrae y por encima la isla crece y el estudio concluye que el 84% de todas las islas o están estables o están creciendo pero cuando se van a mirar a nivel de la de la superficie de las islas se puede ver que el 100% de las que son mayores de 10 hectáreas 10 hectáreas no es mucho viene a ser como 20 campos de fútbol o una cosa así están estables o están creciendo y estas son las islas realmente que están habitadas las muy pequeñas no tienen servicios y no tienen prácticamente habitantes por lo tanto las islas todas estas islas están creciendo entonces claro uno se plantea que es obvio que cuando toda la información que recibimos o es falsa o es sesgada de forma reiterada está claro que se trata de una manipulación no es un error ¿cuál es el objetivo de esta manipulación? pues obviamente sentirnos hacernos sentir culpables de algo malo y ello debe conducirnos a dos preguntas ¿es malo el cambio climático? ¿somos culpables nosotros del cambio climático? cuando algunos científicos tratamos de decir que los datos no apoyan la existencia de una emergencia climática nuestro mensaje resulta tan sorprendente que no se nos cree a pesar de que los datos existen como os los he mostrado y pueden ser comprobados mi entrevista de una hora y media para un programa de la sexta sobre conspiranoicos climáticos fue reducida a un minuto y medio que os voy a ofrecer a continuación en estos datos lo desconcertante es que para 1850 científicos de diferentes puntos del mundo la emergencia climática no existe han firmado un manifiesto en el que niegan que el calentamiento global intensifique huracanes inundaciones sequías y desastres naturales entre los firmantes hay 20 españoles nos citamos con uno de ellos es bioquímico el manifiesto yo lo firmé porque estoy de acuerdo con lo que dice el manifiesto de que no existe ninguna emergencia climática hay cambio climático pero no es una emergencia los efectos que estamos notando pues no son tan dramáticos como nos están haciendo creer el clima siempre está cambiando el cambio climático es consustancial al clima y el cambio climático que nos ha tocado vivir en los últimos 200 años es un cambio climático de calentamiento lo cual tanto para nosotros como para como para la biosfera los animales y las plantas es algo muy positivo los cambios climáticos cuando son de enfriamiento son mucho más negativos en los últimos años España ha sufrido inundaciones y temporales como no se han visto antes según usted entonces ¿a qué se debe? fundamentalmente se debe a nuestra falta de memoria porque los fenómenos meteorológicos extremos siempre han existido una de las naves de Cristóbal Colón la hundió a un huracán y la primera ciudad que crearon los españoles en Cuba fue barrida del mapa con gran pérdida de vidas por otro huracán y la gente que es mayor pues recuerda que siempre ha habido inundaciones y todo tipo de fenómenos pero los efectos del cambio climático están constatados científicamente el tema fundamental es que la ciencia no es una democracia lo único que constituye ciencia es la evidencia y la ciencia avanza en base a destruir los consensos anteriores Darwin destruyó el consenso que había antes o sea que el consenso que tenemos ahora es este eso no significa gran cosa lo más probable es que el consenso esté equivocado lo más probable es que el consenso esté equivocado ¿puede estar equivocado el IPCC y no ser el cambio climático debido a nuestras emisiones? por supuesto que sí las creencias científicas sin pruebas sólidas casi siempre resultan erróneas en ciencia es muy arriesgado apostar por una explicación sin dichas pruebas como digo no solo es posible que el IPCC se equivoque sino que es extremadamente probable y lo digo después de analizar la evidencia disponible de forma intensiva honesta y neutral todos sabemos que se han creado incentivos extremadamente poderosos para que los científicos climáticos no examinen en libertad las causas del cambio climático quienes defienden el dogma son promocionados tienen éxito y reciben premios quienes osan hablar en su contra son atacados insultados y excluidos viendo naufragar sus carreras debido a ello los científicos climáticos no se encuentran en situación de poder resolver el problema de las causas del cambio climático se ven impelidos a rechazar o minimizar cualquier causa que no sea nuestras emisiones ello va a hacer que la ciencia del clima se retrase décadas y abre la puerta a que científicos de otras especialidades hagamos el trabajo que los climatólogos rechazan hacer considerando debidamente y sin presiones gremiales otras causas alternativas del cambio climático las principales las principales conclusiones que he alcanzado son que el cambio climático resulta principalmente positivo porque incrementa la productividad de la biosfera ayudándonos en nuestros esfuerzos por conservar la naturaleza y alimentar a la todavía creciente población mundial los datos no apoyan que haya habido un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos como sequías inundaciones huracanes o incendios todo lo que nos dicen al respecto no encuentra apoyo en las evidencias científicas y por tanto constituye manipulación por algo nunca nos muestran esos datos y el reducir nuestras emisiones es muy improbable que tenga efectos sobre el clima o el nivel del mar por todo ello defiendo que no hay una crisis climática y que se trata de un problema ficticio tanto en su planteamiento como en las soluciones que se pretenden muchas de las cuales tendrán un coste real y un beneficio imaginario y con esto concluyo la presentación y podemos pasar a las preguntas Gracias Adelante Muchísimas gracias ha sido muy fácil de entender y muchas gracias Gracias a ti Entonces yo puedo entender tengo dos preguntitas el cambio climático entonces es calentamiento porque ya sabes que a veces según convenga le llaman de una manera un poco de calentamiento global y extremo fenómenos extremos podrían ser las dos cosas más evidentes que podemos unitar El cambio climático fundamentalmente consiste en un incremento de la temperatura que es más pronunciado en el hemisferio norte que en el hemisferio sur es más pronunciado en invierno que en verano y es más pronunciado de noche que de día es decir básicamente lo que está pasando es que están subiendo las temperaturas mínimas y entonces lo que sentimos todos es que los inviernos son mucho más suaves en líneas generales eso a nivel general a nivel de extremos parece que es lo contrario o sea la atmósfera cuando cuando el planeta se calienta y se activa más el ciclo del agua la atmósfera emplea su energía su motor termodinámico emplea su energía en activar más el ciclo del agua con lo cual se apacigua y en líneas generales tiende a haber menos fenómenos atmosféricos extremos la única digamos el único fenómeno que se ha podido demostrar que está teniendo lugar con el calentamiento son las olas de calor porque las olas de calor estaban definidas con respecto a una temperatura entonces al aumentar esa temperatura pues se define como continúan con la misma definición pues se vuelven más frecuentes eso es básicamente cuando uno se lee los informes del IPCC el único fenómeno que claramente se puede decir que se ha incrementado son las olas de calor la temperatura un grado lo he leído que se ha aumentado en el último ¿cuántos años? un grado y algo o algo así sí, a ver los datos oficiales son de que desde 1900 básicamente la temperatura ha subido un grado o algo así lo que ocurre es que la manera que medimos la temperatura con nuestros instrumentos está sujeta a modificaciones entonces cuando se modifican los algoritmos modifica esa cantidad es difícil saber exactamente lo que se ha calentado el planeta lo que la naturaleza y sus indicadores nos dicen es que sí es que está habiendo un calentamiento progresivo pero el tema fundamental yo creo es que este calentamiento se inicia más o menos hacia 1820 yo tengo imágenes en el libro donde se ve el descenso de los glaciares desde entonces y para 1900 1950 los glaciares habían experimentado un descenso tremendo tremendo y hay fotografías antiguas del glaciar del Ródano por ejemplo donde se ve como el glaciar iba encogiendo tremendamente y la gente iba construyendo hotelitos y casitas donde antes había glaciar entonces esta velocidad de calentamiento que indican los indicadores naturales y los glaciares no ha experimentado una aceleración muy grande ni mucho menos es decir nuestras emisiones empiezan más o menos hacia 1900 y a partir de 1950 después de la segunda guerra mundial se aceleran despegan muchísimo con la industrialización de muchos países que no estaban nada industrializados y en principio si nuestras emisiones fueran responsables del calentamiento habría que ver una aceleración de la subida del nivel del mar y habría que ver una aceleración de la subida de las temperaturas y no se observa de ninguna de las dos por lo menos a nivel de los indicadores naturales cuando uno mira la manera en que medimos las temperaturas que está sujeto a pues mucho teje maneje porque se utilizan algoritmos se hace con los datos lo que se quiere para integrarlos y tal que bueno eso los expertos defenderán como lo hacen pero lo que está claro es que no se mide de la misma manera que se mide con los indicadores naturales entonces cuando nos dicen que el planeta se ha calentado un grado un grado y medio bueno depende de como lo estemos midiendo porque como medíamos antes de que hubiera todos estos instrumentos y de que se utilizaran los ordenadores para procesar los datos pues el calentamiento se ve de manera distinta pero sí el calentamiento es real y positivo no lo que pasa es que cuando uno mira hacia el pasado lo que sí que ve son ciclos oscilaciones que normalmente duran pues tienes unos periodos de 300 años de calentamiento seguidos de una más o menos estabilización y luego unos 300 años de enfriamiento y en total tienes un ciclo como de unos mil años y entonces el periodo anterior que fue la pequeña de hielo que fue terrible donde hubo hambrunas tremendas enfermedades tremendas la peste negra o sea la humanidad la pasó canutas y en buena medida esto sabemos que se debía al enfriamiento que hubo en la pequeña de hielo que es cuando los glaciares estuvieron más grandes de todo el holoceno de los últimos 10.000 años el periodo más frío ha sido hace nada hace 300 años entonces ahora toca un periodo cálido al cual podemos estar contribuyendo con nuestras emisiones pues sí es posible que estemos contribuyendo pero hay unos factores naturales que no se están teniendo en cuenta entonces están haciendo unas proyecciones de que esto va a ser espantoso de que esto va a ser horrible por culpa de nuestras emisiones cuando la realidad es que en algún momento del futuro el calentamiento va a dejar de seguir y realmente el calentamiento que está teniendo lugar es menor del que se estaba prediciendo antes o sea que ya estamos viendo y una vez que se estabilizan las temperaturas después vendrá un periodo de enfriamiento del cual no nos tenemos que preocupar mucho porque ni nuestros hijos ni nuestros nietos lo van a vivir y ya al que le toque pues que se preocupe la erupción del volcán este Tonga fue a un enero sí ha tenido por lo visto algo que el vapor de agua casi sí la erupción del Ungatonga en enero del 2022 fue una erupción extremadamente inusual de hecho para los científicos ha sido una oportunidad de oro porque no teníamos registrado ningún volcán submarino cuyas emisiones cuya pluma se llama la pluma alcanzara la estratosfera porque normalmente cuando volcanes submarinos hay muchísimos sitios pero están en el fondo del mar y entonces bueno liberan gases o lo que sea dentro del mar y eso no va a ningún lado pero este volcán estaba solamente unos metros por debajo de la superficie y la explosión del volcán fue tremendamente poderosa la más grande que ha habido en 30 años entonces proyectó 146.000 toneladas de agua de mar vaporizada la proyectó a 30 kilómetros de altura hasta la estratosfera entonces claro esto no se había visto nunca y los científicos no sabían muy bien qué efectos podía tener y el incrementar el vapor de agua en la estratosfera tiene muchísimo efecto sobre el efecto de invernadero tiene mucho impacto ¿por qué? porque la atmósfera es muy opaca debido a la gran cantidad de vapor de agua que hay es muy opaca la radiación infrarroja pero en la estratosfera ya no es tan opaca porque está muy arriba entonces ahí la radiación tiene más fácil escapar y entonces cuando le metes toda esa cantidad de agua ahí lo que hace es que esa zona que antes era menos opaca la radiación infrarroja se vuelve mucho más opaca y eso tiene un efecto de calentamiento sobre la superficie eso desciende hasta abajo y calienta la superficie entonces el tema es ¿por qué ha tardado tanto el volcán? porque claro el volcán fue en enero de 2022 y el calentamiento este extraordinario que estamos teniendo en 2023 ¿cómo podemos achacarlo al volcán? y es que resulta que los efectos de los volcanes son efectos dinámicos sobre la estratosfera y tienen lugar mucho más tarde entonces en 1816 tuvo lugar en 1815 perdón en abril de 1815 tuvo lugar una de las explosiones de volcánicas más grandes que ha habido en la historia registrada de la humanidad que fue la erupción del monte Tambora y entonces se produjo lo que se llamó el año sin verano que fue cuando Lord Byron y sus amigos se fueron a Suiza a un lago que hay allí que tenían una casa pensando pasar y sus vacaciones de verano y no pudieron salir de casa del tiempo tan horrible que hizo y entonces fue cuando se dedicaron a escribir y se escribió la novela de Frankenstein de Marie Shelley entonces bueno pues esto que en Europa provocó terribles cosechas porque en algunos sitios dejó de llover en otros sitios llovió una barbaridad y se anegaron las cosechas en otros sitios estuvieron en el cielo cubierto durante meses ese verano hizo un frío tremendo en gran parte del hemisferio norte bueno pues ese verano no fue el año de la explosión no fue en 1815 fue el año siguiente fue en 1816 porque la acción de los volcanes al tener lugar en la estratosfera y tener que bajar los efectos hasta la superficie lleva un retardo entonces sí efectivamente no sabemos porque no tenemos antecedentes de una erupción como la de Lunga Tonga pero cabe esperar que muchos de estos efectos si se deben al volcán en los próximos años lo que vamos a ver es que desaparecen porque el aire de la estratosfera se renueva este vapor de agua abandona la estratosfera y entonces tenemos el efecto contrario y todo este calentamiento extra desaparece entero entonces eso es lo que deberíamos esperar en los próximos 3-4 años si efectivamente se debe al volcán respecto a esto este año también ha sido un año del niño si y siempre que hay niños la temperatura me pega un subidón tanto claro se han juntado varias cosas básicamente no es solo creo que no es solamente un fenómeno sino los dos que se han reforzado y tenemos pero en un par de años no cabe ninguna duda que el 2023 meteorológicamente hablando ha sido un año muy anómalo lo que pasa es que es que eso es el tiempo atmosférico el clima son periodos muy largos normalmente se considera el clima un periodo de 30 años entonces no vamos a decir que el calentamiento está disparado por lo que ha pasado en un año vamos a ver cuál es la tendencia a lo largo del tiempo si has hablado del protocolo de Montreal si como un éxito yo creo que fue un éxito de la primera maniobra mundial de utilización de estos temas perdón no yo hablaba del éxito para la ONU claro claro sí que lo dijimos así no pero sí quería preguntarte en tu libro tú hablas de la importancia en la estratosfera del ozono entrevistada de energía todo este tema del agujero de ozono ya sabemos que influye en los polos en la zona polar antártica ¿ha influido algo en el transporte de energía hacia los polos en el transporte en el transporte meridional de energía? pues yo diría que probablemente sí lo que pasa es que estos son temas de los que sabemos todavía bastante poco de hecho el ozono no se comporta como se esperaba porque a raíz del protocolo de Montreal se hicieron toda una serie de modelos en base al tiempo que iba a tardar los compuestos estos clorofluorocarbonados en desaparecer y en cómo se iba a recuperar la capa de ozono y todos esos modelos han fallado o sea la recuperación es cierto que se ha recuperado pero ni mucho menos lo que se esperaba entonces hay otros factores y es que yo creo que el transporte en la estratosfera es fundamental para el ozono ¿en porcentaje? así de palabra ¿cuál sería el porcentaje del transporte debido a la estratosfera del ozono y el resto de los componentes del ozono? bueno no sé no sé muy bien no entiendo muy bien la pregunta o sea todo el ozono se genera básicamente en la zona tropical que es donde llega la radiación solar porque el ozono no sé si lo sabéis todos el ozono lo crea la radiación solar y lo destruye la radiación solar también lo que pasa es que hay un equilibrio entre el que crea y el que destruye entonces el ozono como se regenera pues no hay ningún problema el problema es que haya una destrucción acelerada y entonces se reduzcan los niveles de ozono pero se genera todo básicamente en los trópicos que es a donde llega la mayor parte de la radiación fuera de los trópicos se genera poco pero cuando miras la distribución del ozono el máximo de ozono no está en los trópicos el máximo de ozono está en el hemisferio norte por eso nosotros no tenemos agujero de ozono se transporta con mucha eficiencia en las latitudes en torno a 60 grados ahí es donde se ven los máximos de ozono y en el hemisferio sur pasa un poco lo mismo aumenta también en dirección hacia el polo pero luego una vez que se crea el vórtice polar se crea hay un agujero que es tremendamente frío y el tema está en que sobre la Antártida es mucho más frío que sobre el Ártico el vórtice polar y al alcanzar temperaturas por debajo de los 80 grados bajo cero se crean lo que se llaman las nubes estratosféricas polares y es que hay una serie de gases que se vuelven líquidos a esas temperaturas y forman nubes y sobre la superficie de esas partículas de líquidas o de hielo porque también hay vapor de agua se acelera muchísimo la destrucción del ozono las reacciones químicas que destruyen el ozono hay toda una serie de reacciones químicas con respecto al ozono se aceleran muchísimo y eso es lo que crea el agujero entonces es una particularidad de ahí y si me permite otra pregunta la temperatura del agua superficial de los océanos parece que no está en discusión el que está aumentando sí pero la capacidad térmica de los océanos es tremenda sí, sí, sí es decir a 700 metros de profundidad el agua sigue estando o no se está estudiando sigue estando igual de fría o se ha notado un calentamiento a ver está subiendo la temperatura del océano está subiendo es lógico el planeta se está calentando la temperatura del océano está subiendo además de hecho el 96% del incremento de energía corresponde al océano o sea que casi toda la energía del calentamiento está yendo al océano el tema está en que el océano funciona como un almacén y es que cuando el planeta se está calentando la mayor parte de la energía va al océano y el océano absorbe energía y cuando el planeta se está enfriando pasa lo contrario el océano libera energía entonces básicamente eso es lo que permite que podamos vivir en este planeta y es que el océano actúa para que los cambios de temperatura sean los mínimos posibles entonces el hecho de que se esté calentando el océano nos lo tratan de vender como algo gravísimo y peligrosísimo mientras nos estemos calentando esa energía que ha ido a parar al océano no va a salir no va a salir de ahí y es una energía que incrementa la temperatura del océano en una milésima o diez milésima porque la temperatura media del océano de todo entero desde la superficie hasta los fondos de todo él está en torno a los 3,94 grados centígrados es extremadamente frío y todo el fondo del océano está ocupado por un agua de fondo que es el agua más fría del planeta que está a un grado y medio de temperatura entonces ahora mismo tenemos el océano que corresponde a un planeta que está en la edad de hielo porque es que es lo que hay o sea el océano a estas alturas del pleistoceno que estamos porque realmente los interglaciares no tienen tiempo de calentar el océano es extremadamente frío y podría absorber toda la temperatura del calentamiento vamos durante 100, 500 y 1000 años sin cambiar lleva el océano lleva calentándose 10.000 años desde que terminó la última glaciación el océano se está calentando Yo quiero preguntarte una cosa como hemos visto la evidencia científica es clara entonces al final los políticos y la burocracia europea y mundial sigue con las políticas verdes ecologistas el catastrofismo climático etc y siguen con esas políticas aunque la evidencia científica diga lo contrario entonces caben dos opciones una que sean extremadamente tontos y la hagan por ignorancia o dos que sean malas personas y haya una bueno pues ciertas motivaciones perversas digamos detrás de eso entonces ¿qué es lo que opinas tú? ¿que la hacen por maldad? ¿la hacen por ignorancia? ¿o por las dos? Bueno eso la verdad es que escapa un poco a mi ámbito de conocimiento científico yo en base a mi experiencia humana diría que cuando tienes yo que sé decenas cientos millones de personas que digamos están en algo que probablemente esté equivocado ahí tienes todas las posibles motivaciones todo el rango de posibles motivaciones hay la cantidad yo estoy convencido de que la mayor parte de los científicos creen sinceramente que esto es así ¿por qué? pues porque los científicos ocupan de su pequeña parcelita que no tiene nada que ver con todo esto y del resto de la ciencia confían en que el resto de los científicos estén haciendo su trabajo de manera adecuada entonces yo creo que la mayor parte de la gente está convencida de que esto es así y luego hay mucha gente que está en esto porque se está forrando o sea siempre lo hay hombre si tú estás en aquí en España quienes son los mayores promotores de todo el tema climático en anuncios en prensa y en televisión las energéticas las energéticas se están haciendo de oro hay una transferencia de riqueza desde las personas comunes a la industria energética a la industria de los renovables IKEA IKEA promueve el cambio climático como locos ¿por qué? pues porque ellos plantan bosques para sus muebles y reciben créditos por el CO2 que captan esos árboles entonces con eso son capaces de vender los muebles mucho más baratos que todos los demás fabricantes que están comprando la madera en otro lado y los laminan acaban con la competencia entonces hay toda una serie de intereses y luego también hay otros problemas y es que Europa es la región digamos geopolítica del mundo o una de las regiones que más deficientes en energía Europa obtiene su energía de otras regiones tiene obtenida de Rusia ahora estamos peleando seguimos obteniendo parte de la energía de Rusia pero claro es que nos hemos peleado con ellos de Oriente Medio y un poquito de Norteamérica ahora con los barcos que traen gas licuado pero entonces hay toda una serie de políticas energéticas detrás un problema de dependencia del petróleo cuando el petróleo pues está dando señales de que ya no se produce con la alegría y al precio que se podía producir antes entonces hay toda una serie de intereses yo no puedo decir que sea una cosa u otra habría que preguntarle a cada uno y luego esperar que te diga la verdad porque claro lo que ha comentado realmente sí hay unos intereses políticos pero lo que cuesta entender es por qué la comunidad científica que debería aplicar el método científico y tú en tu anterior libro lo sueles muy bien en la época del genozoito si me equivoco había un desacoplamiento totalmente de temperatura y lo que yo les decía no se correspondían en nada eso lo has escrito tú pero pues te entiendes que los científicos climáticos no hayan reparado en eso o si lo han hecho lo han ignorado completamente bueno hay que entender un poco que los científicos no nos diferenciamos en nada del resto de la gente entonces nos gusta tener razón también en nuestras creencias y cuando uno estudia la historia de la ciencia pues todos los debates científicos grandes debates científicos que ha habido había unos que sostenían una idea equivocada y otros que sostenían una idea que se demostró acertada entonces cada uno pues seleccionaba sus argumentos hay que tener en cuenta que los humanos tenemos el cerebro cableado a través de una evolución a lo largo de los últimos dos millones de años y que nuestro cerebro incluye se han estudiado como unos 200 sesgos distintos entonces uno de los sesgos más importantes que nos afecta a todos y que los científicos tenemos que luchar contra los sesgos pero no todos lo hacen con la misma eficiencia uno de los sesgos más importantes es el sesgo de confirmación y es que cuando tú crees en algo le das mucha importancia a todo lo que ves que lo confirma y no le das ninguna importancia a lo que lo desmiente entonces bueno pues eso es lo que explica por qué los científicos tenemos estos debates dicen que si tú juntas tres científicos obtienes cuatro opiniones distintas sobre algo pues claro todo el mundo tiene la misma evidencia pero unos la interpretan de una manera otros de otra unos le dan más importancia a esto otros le dan más importancia a aquello y eso es lo que explica que se esté tan equivocado pero en muchos casos el tema es que no se sigue la evidencia porque como yo digo la mejor manera si tú estás en un debate científico la mejor manera de elegir el bando ganador es ceñirte a la evidencia pero cuando Alfred Wegener en los años 20 del siglo pasado de 100 años vino con la idea de que los continentes se tenían que desplazar no era el primero en hacerlo pero fue el que le puso mayor énfasis al tema el tío tenía evidencias geográficas es decir los continentes encajan unos en otros tenía evidencias paleontológicas porque la distribución de los fósiles seguía donde tenían que haber estado los continentes tenía evidencias geológicas o sea hay cordilleras que se continúan de un continente a otro hay cratones que son afloramientos rocosos muy antiguos que también encajan o sea el tío tenía evidencias zoológicas o biológicas porque los grupos familias y especies de los animales están distribuidos de acuerdo al cuando se originaron cómo estaban los continentes bueno pues todas estas evidencias a los geólogos no les sirvieron le dijeron no y el tío decía pero bueno es que tengo toda esta evidencia y cómo se mueven los continentes tú has calculado cuánto pesa un continente y el tío decía bueno y decían cómo se mueven cómo se mueven Wögener venga a darle y claro no daba con la respuesta porque no se sabía entonces entonces dijo pues no sé la fuerza de Coriolis claro los geólogos se partían de risa pero la fuerza de Coriolis no tienen la capacidad de mover un continente hasta que no se descubrió la tectónica de placas que fue en los años 60 la mayor parte de los geólogos no aceptaron la idea de que los continentes se pudieran mover y la evidencia estaba ahí cualquiera la podía ver la evidencia no es suficiente si no tienes el mecanismo para muchos científicos si no tienes el mecanismo mi punto de vista sigue siempre la evidencia porque la naturaleza sabe lo que hace aunque tú no lo sepas los modelos no hablan más que claro los modelos no tienen ninguna conexión con la realidad física son un producto de la mente humana sin embargo muchos científicos climáticos su trabajo es detrás de un ordenador bueno nos ha fastidiado es que es por lo que les pagan pero los modelos climáticos son esencialmente juegos de ordenador y entonces los que trabajan con modelos y dedican día tras día 8 horas 10 horas a trabajar con modelos durante años se terminan creyendo que los modelos reflejan la realidad cuando lo único que reflejan es la imperfección de nuestro conocimiento bueno pues si no hay ninguna pregunta más adelante vamos a dejarlo por supuesto no no oye las que quieras yo estoy aquí para esto ¿crees que hay alguna la manipulación climática que uno lo mete en google y enseguida te dice que ha existido y tal ¿crees real que eso se pueda estar produciendo ahora en las estelas de los aviones y no sé qué? no cero nuestra capacidad de modificar el clima es muy pequeña muy pequeña y solamente a nivel pues esto de cambiar los niveles de CO2 posible que estemos afectando algo a ese pero a nivel de experimentos y demás no el clima es extremadamente inmenso extremadamente complejo y nadie lo entiende entonces ¿cómo lo vamos a andar metiendo mano? de hecho a mí cuando yo leo artículos sobre la geoingeniería que van a tratar de yo que sé hay gente que propone poner pantallas solares para disminuir la radiación o elevar las partículas que hay en la atmósfera para que a mí se me ponen los pelos de punta digo o sea es que esta gente no ha visto la película esta de Disney del aprendiz de brujo con esas cosas no se juega no puedes jugar con algo que no entiendes y es que no entendemos el clima el clima no lo entendemos o sea eso que quede claro no hay nadie que entienda el clima entendemos aspectos cositas aquí allá y tratar de hacer un puzzle reconstruir un puzzle que es lo que he tratado de hacer yo desde la humildad de saber que esto no se va a resolver ahora a lo mejor dentro de 100 años nos toca ahora para nada una cosa que siempre me ha parecido importante en ti que es el efecto del sol ¿no? bueno he hablado un poquito hay una una de las diapositivas ponía distintos aspectos de esto el IPCC lo rechaza claramente y es que de verdad la evidencia desborda por ahí o sea yo me he leído cientos y cientos y cientos o sea no estoy exagerando de artículos que demuestran claramente que el sol tiene un efecto o sea es que ya cuando ves que desde los años 70 se lleva midiendo y viendo que la actividad del sol es capaz de cambiar la velocidad de rotación de la tierra y tú dices bueno o sea ¿qué más quieren? si es capaz de cambiar cómo puede cambiar la actividad del sol la velocidad de rotación de la tierra y la única respuesta posible es que afecta al momento angular de la atmósfera es decir está cambiando la circulación de la atmósfera de tal manera que el planeta gira un poquito más deprisa o un poquito más despacio en función de las manchas solares o sea es que y esto es solamente un aspecto o sea como este hay decenas de aspectos de la tierra que responden a la actividad del sol el fenómeno del niño claramente responde a la actividad del sol yo me he hecho todo el estudio con los datos y lo tengo puesto ahí en mi primer libro y también lo menciono en el segundo y esto claramente el sol tiene un efecto sobre el clima lo que pasa es que es un efecto que no sabemos bien cómo tiene lugar y a eso es a lo que se aferran pero se está descubriendo hay mucha no mucha pero hay gente que está trabajando en esto desde hace mucho tiempo y ya sabemos que es un efecto que tiene lugar a través de aquí ya me voy a meter en algo que casi nadie habrá oído hablar de las ondas atmosféricas hay unas ondas que se crean en la atmósfera que son como las olas del mar pero en tres dimensiones y que se propagan por la atmósfera y esto se lleva estudiando y se ha visto que dependen también de la actividad del sol y las ondas estas planetarias suben desde la desde la troposfera hasta la estratosfera impactan contra el vórtice polar y le transmiten energía y momento angular y hacen que los vientos que circulan en el vórtice polar giren más despacio debilitando el vórtice y afectando a la cantidad de calor que se puede transportar al ártico entonces una de las cosas que sabemos que sé yo y no sé si algunos unos pocos más es que todo esto que nos están hablando del calentamiento del ártico no empezó con el calentamiento o sea el calentamiento empieza en el año 1976 cuando uno se mira los datos el calentamiento global empieza en 1976 porque entre 1945 y 1976 hubo enfriamiento un periodo de enfriamiento ahí descendieron las temperaturas no dramáticamente pero la gente estaba preocupada porque los invernos estaban haciendo más duros y se hablaba de eso se publicaba en los periódicos en las revistas que a ver si se estaba viniendo una nueva edad de hielo y tal en realidad no en 1976 empieza el calentamiento pero el calentamiento del ártico no empieza en 1976 empieza a finales de los 90 hacia 1997 1998 es cuando se dispara el calentamiento del ártico y el efecto del sol en eso está clarísimo yo en mis libros pongo los datos que encajan todos muy bien además hubo un calentamiento similar en los años 20 del siglo pasado que está recogido en multitud de estudios que el ártico se calentó de la misma manera en los años 20 del siglo pasado y coincidiendo también con otro periodo de baja actividad solar como ahora y es que cuando hay baja actividad solar el ártico se calienta y el resto del planeta se calienta menos o se enfría y cuando hay alta actividad solar el ártico se enfría y el resto del planeta se calienta que es lo que ha pasado durante todo el gran máximo solar que ha habido entre 1935 y el año 2000 básicamente ¿y no sabemos por qué cambia la actividad del sol? ¿por qué hay más intensidad solar? no, no la verdad es que no hay teorías hay teorías el problema es que no hay pruebas en eso no hay evidencias tampoco básicamente se entiende que la interacción el sol tiene dos campos magnéticos uno toroidal y otro polar que interactúan el uno con el otro según un ciclo de más o menos 11 años porque va de 9 a 14 años que es el que produce las manchas solares entonces se produce una subida de manchas solares una bajada de manchas solares básicamente en torno a unos 11 años pero hay ciclos más largos hay un ciclo de unos 100 años y hay un ciclo de unos 500 años otro de unos 1000 de 215 y entonces estos ciclos no se sabe a qué se deben y de hecho algunos científicos rechazan que existan a pesar de que están muy claramente en los datos porque no se sabe cómo se producen y las teorías las teorías más interesantes son que las órbitas de los planetas afectan a la actividad del sol entonces hay una serie de conjunciones planetarias por así decirlo para que me entendáis aunque no son exactamente eso pero cuando digamos cuando varios planetas importantes y parece que que Venus que es el primer planeta más cercano al sol que tiene una cierta entidad porque Mercurio es muy chiquitín y Júpiter que es un gigante masivo es un planeta enorme y luego también Urano que también es muy grande aunque ya empieza a estar más lejos cuando todos estos se ponen en unas ciertas configuraciones pueden afectar a la actividad del sol pero es una hipótesis es una hipótesis interesante que vale la pena explorar pero no podemos decir que eso sea así ahora hoy por hoy pero hay una cosa que está bastante clara que es que los planetas que están más cercanos del sol son más calientes que los que están más lejos no, eso está claro eso es por consiguiente el sol está afectando claramente ah no bueno el 99,9% de la energía de la tierra y del clima la proporciona el sol pero la variación de energía con respecto al ciclo solar es muy pequeña y en eso se basa el IPCC dice bueno vale pero es que a lo largo del ciclo solar la temperatura o sea la energía que recibimos del sol cambia solo en un 0,1% y esto es muy poco entonces se basan en eso pero aunque sea muy poco da igual o sea la evidencia dice clarísimamente que el efecto es muy grande y parece que el efecto no viene de la cantidad de energía del cambio de la cantidad de energía solar viene del cambio en la radiación ultravioleta porque la radiación ultravioleta cambia muchísimo más con el ciclo solar cambia 30 veces más entonces aunque no es una gran cantidad de energía el efecto que tiene en la estratosfera es tremendo tremendo la estratosfera responde a los ciclos de actividad solar una barbaridad y en base a eso pues estamos viendo que la estratosfera tiene una importancia enorme en el clima y en el cambio climático pero es que la estratosfera es muy desconocida porque está muy arriba y ahí no llegan los aviones hay que enviar globos hay que utilizar satélites y hasta hace nada de tiempo hasta hace unos pocos años los modelos no incluían la estratosfera entonces ¿cómo van a reproducir el clima si ni siquiera incluyen la estratosfera? la han empezado a incluir ahora pero la incluyen mal hay cosas como la oscilación cuasi bienal o la circulación de Brewer-Dobson son cosas que yo os digo así y vosotros os quedareis lo explico en el libro son fenómenos estratosféricos que afectan al clima y que no están bien reproducidos por los modelos es que claro los modelos son nuestra ignorancia básicamente muy bien pues podemos dar oportunidad gracias aplausos aplausos